Yo nunca me creo de nadie, ni ando confiando en mi suerte Yo siempre ando bien activo, bien despegado de la mente Yo no ando con medias tasas Ni soy vulgar, ni corriente Yo no le confieso a nadie lo de mi vida privada Ni voy con espiritistas para que me echen las cartas O pa' que me lean las manos Ni brujas pa' que me barran Tengo las venas cruzadas, nací curado de espanto No ando estafando la gente, diciendo que soy un santo Soy un hombre con errores Como cualquier ser humano Y como dijo Jimmy, por ese lado vasca la iguana Amigos tengo a montones, no todos son de confianza Mujeres que son discretas, se entregan en cuerpo y alma Las veo cuando se me antoja Y nunca me exige nada No me creo de religiosos que dicen que están salvados Cuando traen la soga al cuello Siempre se meten de hermanos El que no conoce a Dios Donde quiera se anda en canto Tengo las venas cruzadas, nací curado de espanto No ando estafando la gente, diciendo que soy un santo Soy un hombre con errores Como cualquier ser humano